Hola, 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 vamos a continuar con el doom, y cada vez queda menos para que salga el otro, estamos ya día 15, va a ser, vamos a empalmar prácticamente el uno con el otro, y va a ser raro, a ver qué cosas cambian, me interesa ver qué cosas han cambiado, lo que me interesa menos es ver dónde han puesto secretos en sitios remotos, que me cagaré en topa descubrirlos por primera vez, que estos supuestamente sé dónde están, aunque no lo parezca, Pero bueno, como decía, hoy vamos a hacer otro par de niveles, o si hay suerte, dos, así que eso, es la única opción, es la ley Y estos niveles, ay dios, este nivel, creo recordar dónde hay un secreto, pero no el retro Encontrarás la piedra hélice en el laboratorio privado de Olivia, en lo más profundo de estas instalaciones, pocos han visto la piedra Pero si llegaste a nosotros por algún motivo, quizá puedas ver en ella algo que nosotros no hemos... No, no hay almas perdidas Creo, espérate, a lo mejor sí sé dónde está el nivel retro Solo a lo mejor Una cosa que vamos a hacer, principio del nivel No sé por qué me pone una exclamación en esto, porque tengo una nueva No sería interesante si no la puse Vamos a ver si completamos los desafíos Matar 50 demonios durante el acelerón O sea, matar después de ejecutar La Galin se calienta, no sé si se calienta ya, pero si eso, no importa, porque ya lo tengo subido Quiero hacer desafíos que no hayamos hecho por completar cosas Este podemos hacer El resto los he completado todos, claro, porque no he subido la pistola Pero es que... ¿A quién le importa la pistola? En todo caso voy a subir... La escopeta normal o el... Otro que he visto La ametralladora con los micromisiles antes para completar desafíos Vale, de eso no hay que completar desafíos por ahora De esto no tengo nada Así que ahora mismo Simplemente lo que nos pida el mapa En la vereda está el gusto letal Dos... Cinco ejecuciones distintas a soldados poseídos Soldados poseídos no debería ser muy difícil Ya veremos Mata 8 demonios y hace un solo disparo Usa la BFG Juego una partida de destrucción de demonios Eso sí, que no me acuerdo dónde pijo estará Pero... Supongo que estará en un secreto Perdón Vaya Cosas Tengo que subir algo No tengo que subir nada Es raro No es casualidad que esté ahora en nuestras manos Los demonios vaticinaron su regreso Si despierta Pondría en peligro toda la misión Porque es el único que puede hacerles frente Estos niveles del final ya sí que no me acuerdo de casi nada Atención a todo el personal del lado Se va a celebrar un foro abierto para resolver cualquier duda sobre la iniciativa de uso de demonios como armas Se recomienda guardar el trabajo antes de acudir He visto la vida y he pasado de ella Vamos para allá Ya tengo 200... Ah, claro, ya subí la vida al máximo Estos son simplemente poseídos o como se quieran llamar Tengo que matar a los soldados poseídos Ese era uno A lo mejor Debería ponerme otro arma O este es el soldado poseído Porque tiene escudo A lo mejor cuenta también como soldado poseído el del escudo No lo sé Esto del ascensor creo recordar que era algo Que tenía que ver con algún secreto Y puede o puede que no Me suena que tuviera que subir en altura Para dejarme caer encima del ascensor O algo así Secretos ahí abajo definitivamente La forma de llegar a qué cojones De llegar a ellos no estoy tan seguro No he venido de por ahí Que es todo eso que... No, no he venido por ahí Pero por aquí había algo Creo recordar Esto ya más el ascensor no me deja intentad actuar con ello Tengo que ponerme algún arma que no mate de una a los soldados Probaré con esto para hacer las ejecuciones Voy a continuar un poco hacia adelante Pero no voy a avanzar demasiado Esto, esto, esta partida Era mucho rondas ahí En sitios como esto Es perro Fresquísimo De todas maneras Secretos, secretos, secretos Creo que el camino a seguir era por ahí Tiene que ser por aquí el secreto Vale Bueno Ah, mierda Pero llego al mismo... Oh, no No sé si puedo volver Velocidad es velocidad ¿Sabes qué? Este puede ser un buen sitio Oh, ok No es un buen sitio No voy a poder hacer Lo de matar a 8 Con un solo disparo Si no tengo munición Pero en alguna otra de estas oleadas Me van a dar munición de ello Estoy seguro Si no hay por aquí abajo Si no hay por aquí abajo En alguna parte Claro Ah, botón equivocado Ah, mira Desafío completado Jo, mierda Ahora he completado todo lo de este arma Moverse A buena velocidad con eso Está bien Dejarme golismear un momento Lo de las armas Ah, explotan y hacen daño A las cosas de al lado Vale De todas formas Me voy a equipar el de asedio Porque me mola más Reventar a los enemigos en línea Pero estaba ya subiendo desafíos Por subirlos Lástima que pensaba Que tardaría más en subirlos No sé Ya Por súper escopeta Que te crío Esta no es súper Ah, no No tengo que matar esos de una Ahora deseas no matar de una a la gente Cuando al principio del juego Que no matas a nadie de una Es una putada Ah, mira Esto estaba buscando antes Me hubiera venido bien Haberlo dado cuenta un segundo antes Para matar a ocho enemigos de una Bueno Va a haber más oleadas de estas No No te creas que va a ser una cosa rara La runa que te da munición Te suelta munición de la BFG Cuando ejecutas Ah, pues Eso está muy cheto Pero bueno No hace falta tanta 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 En principio Tal vez Eso no es nada Ya la subiré Cuando suba otra runa Me la puedo poner Quiero ver Que no me deje nada Por aquí Y como siempre Después de matar A unos cuantos demonios Toca ponerse a buscar Cosas Como un palurdo Dando vueltas O al pollo Sin cabeza Que hace ese vivo Es tan patético Que no contaba Ni como enemigo Porque la puerta Estaba abierta ya Y había sonado La inteligencia artificial Ya no queda nadie Ahora No me gusta Que no haya desbloqueado El ascensor Por donde supuestamente Tenía que venir En primer lugar Esos son caminos No explorados Y esto tiene que ser Un secreto Por Dios ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Suena una cosa Estoy cerca de un secreto Según el juego Pero esto Tiene pinta De el secreto Ah Ok Esto tiene más sentido Ah Estoy dentro del ascensor Primero que vi Perfecto No hace falta entonces Que lo tirara Pero Creía recordar Sería el otro ascensor Del otro nivel Que mezclo los recuerdos Pero sigue habiendo Un problema Y es que No he seguido El camino normal Y ahora no sé Cómo volver Al camino normal Si es que puedo Y debería ser Esa puerta Tal vez A lo mejor No podía Hacer caer Ese ascensor O algo Parece que he seguido El camino No, pero Contó como secreto Lo que hice Parece estar Todo explorado En principio ¿Me das? Confiaré Total Nunca el juego Me ha traicionado Y me ha dejado cerrado Luego las puertas Para no poder volver Es mentira Hay almas perdidas Por aquí Me caen mal Ey ¿Qué queremos mejorar? ¿Ponemos el rotor Galil normal? Venga, vamos Aunque tengo pocas balas De este arma Pero bueno Oye Una cosa No, no, no Espérate Y mejoré Tengo comprada La bomba turdidor Y no la he mejorado Nada Podría haber empezado A mejorar esto Bueno, no No tiene importancia Que tampoco La voy a usar Seguramente Pero por ir subiendo Las cosas Ya que si puedo Rotor Galil Velocidad del giro Y las balas Atrevesan los objetivos Esto siempre está bien Ah, hace más daño Cuando alcanzas La máxima cadencia De todas formas La torsión mejorada Es muy, muy útil No tengo Comprado Nada más Así que me interese Subir con estos Puntos Sí Me los voy a guardar En principio Por ahora Para ponerme El lanzamiento rápido Este Y Yo que sé Subir los misiles Por variar un poco No tener que comprar Esta mejor Entonces ¿Esto qué coño es? No recuerdo El símbolo Ese Sube Si voy Para atrás No, no puedo Esta puerta Luego me parece Que se abría Al hacer Alguna cosa Buen perro Tal vez debería Ver los supuestos Caminos normales Que seguir Antes de subirme A las cosas No, es que voy a caer Hacia el lado Ahí Luego vuelvo Seguro que no me cierran Espera Muerte desde Alguna parte Que coño No, no quiero mataros Tontos Mierda ¿Será posible? Tengo que ponerme Otra arma Que no mate tanto Ajá Creo que el camino Secreto me lleva Para allá Mierda Joder Los mato de más Tengo que dejar De hacer eso Esta no era la solución Jope Ahora que quiero No mataros Voy a volver Al camino Alternativo Ey Si me deja pulsar Esto es otro secreto Pero pensaba Que el secreto Tenía una cosa Que amarillo Esperar Luego vuelvo ahí Y es que hay Múltiples secretos Porque esto Sigue para delante Si usualmente Meterse por el secreto Es la opción correcta Lo primero Pero Empiezo a dudar De que sea La opción correcta Puedo lamer esto Puedo lamer esto No hay nada más ahí Aparte de la salida No veo un pijo Parecería que podría haber algo Pero no Bueno pues Vámonos Por aquí Que sé definitivamente Donde estoy Esta es mi vida Ah no Vale Ah y hemos vuelto Para acá Vale Comprendido Todo correcto Me he dejado Una cosa de estas De historia Sin mirar Ya nada Eh Ciberdemonio No te estás anticipando Un poquito Entrada del Códice A los Acontecimientos Porque ese No lo hemos visto todavía O sea Sabemos que iba a venir Pero No lo habíamos visto todavía Uh Esqueleto Tenebroso Sube Por Dios Ok Todo normal Vamos a hacer el desafío Y no hay nada más Por ahí Lanza misiles Esto me lo voy a comer yo Disparar Armas estándar No gasta munición Cuando tienes 100 de armadura O más Esta mierda Está cheta Con lo de los micromisiles Así de claro Pero a lo mejor Disparar las armas estándar Se refieren al disparo estándar No los especiales Pues no estaría muy cheto Elimina a todo el mundo Vale No sé si me dejarán hacer El disparo especial De los micromisiles Junto con los de los 100 de armadura Pero habrá que probar Ahora Pocas veces tengo 100 de armadura Y sobre todo cuando hay misiles De por medio Los blancos no sueltan recursos Al ser destruidos Hay que ahorrar Ah venga hombre Ponte las piernas Le he hecho un caño ¿Ves? Estas cosas son las que pueden pasar Que pienso que va a explotar Y voy a atravesar su cadáver Pero no El siguiente misilazo Va hacia mi cara Tío Cuatro misiles Para matarte De verdad Lo estás diciendo No sé si me he pegado a mí mismo O es que me ha rodeado uno Esta va a costar un poco más De lo normal Pero tampoco Un cacodemonio Desde cuando sobrevive Cuatro misilazos Desde nunca jamás en la vida Uno Dos Tres Cuatro No me parece ni medio normal Más la ejecución Que sería un quinto misilazo No debería hacer ejecuciones Si no me recupera el tiempo Por lo menos no con animaciones Tan largas Buen chico ¡Ay Dios! Son los semi-transparentes No los habíamos llegado a ver todavía Aunque ahora se ven bastante más Pero esos eran prácticamente invisibles En los clásicos Los perros medio invisibles ¡Ah! Sus putas bolas Que se quedan paradas Es antinatural Tengo el mod del detonador Ah, es que ese mod Como no lo tengo comprado En la historia Pienso que no lo tengo Ya decía yo que la retícula Parecía un poco distinta Cuando detonabas Creo que hacías más daño Algo así Se ha puesto en medio Creo que si está mejor Creo que cuando detonabas Hacían más daño Los misiles Tengo que utilizar eso Tienes que lanzarlo Y explotarlo Lanzar A ver si le das en el cuerpo 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 Mejor de acercaros tanto, pienso que todavía van a estar suficientemente lejos, pero no. Me suicido mucho con el lanzamisiles. Pero mucho, mucho, mucho. Esto de verdad le cuesta morirse. Joder, lo he explotado muy pronto. Al puto caco demonio, eh. Lida, aquí sí que no te recuperas. De ninguna manera. Las escaleras. Con disparar y darle inmediatamente al botón derecho ya me explota a mí. Ah, miradlo, si me pone abajo además de tonación a distancia. Pero durante una fracción mínima de segundo. ¿Qué haces vivo? No hago más que suicidarme. Nada más que suicidarme. El enemigo en mi chepa no ayuda, pero... Tengo que seguir una ruta o algo así, porque irme para allá no me está funcionando. Tengo que mantener a raya a estos dos grandullones. Pero uno ya está viniendo por detrás. Que te den por culo. Son más pesados. Que todas las cosas. Perro invisible, ¿y tú qué haces? Ah, venga. No, demasiado. Venga, tío. No me puedo suicidar así. Sí. ¿Dónde se ha ido el caco demonio? Ah. El otro está detrás mío. El otro está detrás mío. Eso ha explotado bien. Sé que vas a subir, perro. No esperaba al otro perro, sin embargo. Eso les ha pillado por la espalda. A uno de ellos, por lo menos. Que no a los dos. Vale, ahora sí. Joder. Qué mal se me da el lanzamisiles. Y qué bien se me da comerme mis propios misiles. De todas formas, todavía no tengo puntos suficientes para mejorar la ametralladora con los micromisiles. Luego lo haré. Hemos venido aquí para coger la cosa esa. Y definitivamente nada más. Efectivamente. Madre mía, para ver la salida. Ahora. Creo que esta vez sí estamos haciendo los secretos y deficiente no voy a saltar nada. Ahora. Tengo que ejecutar a los mamarrachos de las ametralladoras. Mamarrachos. Tengo que ejecutaros. Y además de formas distintas. Y no me acuerdo qué ejecuciones he hecho. El de barrio de la pierna imagino que no lo he hecho. Lo he hecho antes en el... En la prueba esa. Sin querer. La ejecución con la sierra cuenta. Qué buena pregunta. Ojalá. Pero ahora venía una zona de combate así tocha, creo. No me fío cuando puedes continuar para adelante. Hola. Tú. Vamos a probar. Sí. No. No cuenta. No cuenta. Salvo que no sea ese tío y sean los del escudo. No. No cuenta. Pero bueno, he ejecutado a otro. Ey, un segundo. Aunque a lo mejor me voy a quitar a gente que sí que debería... Pero esto es otro desafío. Así que... Lo hacemos. Y mira qué bien. Esperar. Chicos. 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 Esa ya la habíamos hecho. Chicos. Esa. Tú no. Tú muere. Esta es nueva. Perfecto. Madre que me parió. Cuánta gente. Los del escudo me tocan un poco la moral. Oh. Si los puedo ejecutar, los ejecuto. Cuando ya haya ejecutado a los cinco, este combate va a ser mejor. Porque no me centraré en los tontos de la pistolita y mataré con armas decentes. Pero es que ahora, en habiendo logros, me temo... Ey, mira. A lo mejor vamos a tener un sitio aquí bueno para hacer. Dame la pata. Ok. Se acabó la tontería. ¿Qué desafíos quedan? Jugarlo de destructor demoníaco. Eso no se en defijo va a estar. Menos mal que en esta partida hay muchos tontos de estos. ¿Sabes lo que podía haber hecho todo este tiempo? Eso. Y como siempre no lo hago. Algún día me acordaré. Tengo también un daño cuádruple por ahí. Me cansó. Me cansó. Ah, sí, sí. Como ha durado más, esto va a ser fácil y sencillo. Porque es un disparo, dos disparos, toco muerto. Y ya... Ah, mira. Hay un teletransporte por ahí. ¿A dónde me llevas? Al medio. Me sirve. Es una buena forma de huir cuando te persigue alguno de los que corren mucho. Como, por ejemplo, perros que creo que van a salir. Es decir, patata. Merece la pena. Ah, pues no salían en esta. Pero creo que no es el único combate que va a haber con este estilo de laboratorio. No, quería recordar que salían perros. O pinkies, o demonios en general. Supuestamente el demonio estándar es el perro. Pero tenía más sentido llamarles perros cuando literalmente hacían guau guau. En los clásicos. Eh, podemos golismear. No. Están locos. Están experimentando con almas perdidas. Son lo peor. ¿Para qué hemos bajado aquí? Y he vuelto a no utilizar señuelos. Bueno, ya como no me preocupaba tanto, no tenía que ponerme a matar al mamarracho ese. A lo mejor es por aquí abajo. A lo mejor. Y por aquí hay algo. Y creo que no me he dejado nada en esta sala. ¿Qué es? Oh, no, 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 no. Esto es el nivel retro. Esto es el nivel retro. Creo. Casi seguro. No puede ser. ¿No fue esta la zona secreta a la que bajé y había una cañería y fui por aquí? No. No puede ser. Pero sí puede ser. Es muy probable. ¿Puedo volver allí siquiera? ¿Por dónde entramos? ¿Caímos desde arriba? Dime que no caímos desde arriba. ¿Cómo he venido yo hasta aquí? Ah, sí caímos desde arriba. No puedo volver. Creo que no puedo volver. Podría ser un mal gasto, pero... Si eso es el nivel secreto, que me temo que puede ser, está muy al principio del nivel. Pero madre mía, yo normalmente estaba más atento al mapa. Ahora me he dejado llevar. Hay una pequeña esperanza que, si te fijas el nivel, luego continúa por abajo. Podría haber aquí un ascensor para subir arriba o algo así. Aquí es mi única esperanza. Por cierto. ¿Cómo subo ahí arriba? Ah, sí. No salgas que no puedo. En esa zona. ¿De qué estáis hablando? El secreto este ya lo había visto si os referís a este. No os preocupéis por el secreto. Preocuparos por el nivel secreto. Que es lo que me preocupa. Al nivel secreto no puedo volver. Que va a ser ahí. Es que es todo descarado que va a ser ahí. Pero esta zona la recorrí. Que lo cachondo. ¿Hay algún desafío más que quisiéramos sacar? Por cierto, debemos conseguir puntos. Vamos a hacer lo de los micromisiles. A ver si funciona con la movida esta. Cuatro demonios distintos en cinco segundos. El problema es que este arma la tengo puesta en sabe Dios dónde. ¿Nueve? No, ni siquiera en la T. Una subnormalidad que acabo de pensar. No lo puedo poner en el cero. Estoy gilipollas perdido. También es un número. Es pegar los misiles. Bueno, sí. Mierda. Piu, 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 piu. Pegar misiles. Lo he hecho ya. Buen trabajo, equipo. Ahora necesitaría tener 100 de armadura. Pero bueno. Uh, velocidad. Quita, perro. Ay, se me había olvidado hacerles la patica. A los soldados. ¿Cómo me atrevo? Ahora que tengo el disparo doble con la super escopeta, puedo ejecutar a los perros por el culo con un disparo doble. Lo cual se agradece. Porque eran super cansinos de matar. Te has estampado tú solo. Ahí yo no te he provocado de ninguna manera. Esto porque no me dispara a veces. A veces doble. Si disparo uno y le doy a recargar, como este arma no tiene mejora, no recarga. Vale. Le doy a la R y no hace nada. Presencia de muñeca eliminada. Y así no tengo nunca armadura. Pero bueno. ¿Quién la necesita? Aunque cuando... Con la estrategia de los micromisiles estaría bien. Tócale a las cosas. No les toques tanto a las cosas. Ay, Dios. Que además esto lo encontré sin querer la primera vez. Porque se veía todo escarado. Y esta vez no me he fijado. Dios. Tenía hasta varias entradas. Esto lo encontré. Pero si mirar el mapa y nada. Digo que ahí hay algo. Vamos. Se ve. Eh, ahora tengo 100 de... Uh, ven con papi. Hace mucho que no conseguíamos uno de estos. ¿En Doom puedes recargar? No. Pero digo. A lo mejor la escopeta como ahora tiene disparo doble. Y sí que tiene que hacer animación de recarga. Si solo disparo uno podré recargar con la ventaja. Pero no. ¿Ves? Ahora se ve en lo amarillo que el de la izquierda lo hemos disparado ya. Pero lo voy a recargar y no pasa absolutamente nada. Tengo que disparar el segundo disparo. Pero bueno. Eh... ¿Qué estábamos haciendo? Sí, avanzar para adelante. Pero... Tengo 200 de armadura. Quería probar lo de las runas. Esto de munición eventualmente me dará lo de la BFG. Supuestamente, según vosotros. Eh... Esto me gustaría hacerlo. Ah... Me encanta lo de la armadura, pero... ¿Puedo vivir sin esto temporalmente? Repon el máximo de tu armadura. Ah... Al máximo 12 veces. Tengo lo de la armadura, ¿no? Debería poder hacerlo. Eventualmente. Pero quiero probar esto. Ah, míralo. Si tengo... El límite es... Es... Munición infinita, literal. ¡Uy! Uh, esto va a ser entretenido. Y un poco chetos. Y a lo mejor peligroso para mi... Perdona, hay un punto de cargado, pero el mapa no ha terminado. Aunque ahora me pone como que la parte de arriba no está explorada. Desconcertante. Pero sí, es parte del mismo nivel. Vale. No recordaba este detalle. Ah, aquí había una pelea tocha. Buen trabajo. Y por aquí había otro tío del Doom que coleccionar. No sé si podía ahora mismo. Sí podía. En el que estaba iluminado. Pero no había otros con otras cosas, rollo armadura. A lo mejor se abrían después. Creo que quieren que vaya para allá y no saben cómo decírmelo. Me están poniendo caramelos en el suelo. No, 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 no. Aquí hay algo más. Ah, vale. Pero es que esto se abría después. No hay más secretos aquí que yo recuerde. Vale. Tengo recuerdos de estar explorando por ahí abajo, pero ya digo, como puede ser lo de siempre, paranoia mía. No deberías haber permitido que descubrieran su ubicación. Nos has fachado. No le echa muchas ganas la tía esta al hablar. Se ha abierto algo detrás y lo estaba ignorando, ¿a qué sí? Ahora que me sobra la armadura, me regalan. Los misiles de riflo no son tan chetos. No son tan chetos, pero son infinitos. Todo lo que sea infinito está bien en mi libro. Me voy a poner más armadura para así tener más veces más de 100. Luego pondré la munición y luego armadura de nuevo y ya está. Aunque bueno, de munición voy bien. A lo mejor tiro primero a la armadura y luego a la munición. Ah. Hablando de munición. Aquí está el juego. Si vosotros lo decís... Ah, coño. Ay, pues no repesten... Ah, no, odio esto. Ah, o los juegos de este tipo. ¿Cómo lo muevo? ¿Con las teclas? No. Para empezar, no sé cómo se mueven los bichos. Click. Click. No. Click. Espacio. No. Click. Q, B, W, A, S, D, E. No. F. Flechas normales. Flechas normales puedo mover esto. A ver. Flecha. Espacio. Flecha E. Flecha A. Enter. No. Pero mira, estos serán los pinkies clásicos. Esto los Sims tienen mucha más personalidad donde va a parar. No sé jugar. Es con el clic. Click, 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 click. Y no hace nada. Click derecho, tampoco. Izquierda y después derecho, tampoco. poco. Bueno, me han desbloqueado. Logro sí, pues ya está. Hemos jugado técnicamente. Buen trabajo. No sé cómo coño funciona. Y abajo en la ayuda solamente me ponía a dejar de seleccionar. Hola, seguro que no van a aparecer demonios por aquí. Seguro que no va a aparecer demonios por aquí. Oh, no me gustaría que me hiciera una emboscada. ¿Cómo coño hacía para...? A lo mejor es que me ha faltado interactuar con algo por ahí dentro. No he llegado a activar el ordenador. Puede ser. Hombre, he activado el del minijuego, aunque para lo que ha servido. A lo mejor ahora creo que lo he colgado. Demasiados gráficos para el juego. Debería haber cargado el punto de control de todas formas. Es demasiado Doom dentro del propio Doom. Pero mira, es con la música buena, por lo menos. No, demasiado Doom. Tengo que salir. No puedo hacer nada. Darme un segundo. Está bloqueado, pero de verdad. Pero bien bloqueado. Oye, ya no tiene gracia. El Doom clásico que lo pueden correr las tostadoras modernas. Es demasiado para el propio Doom moderno. Curioso. Interesante. O ni siquiera una pantalla fija con cuatro sprites de demonios distintos. Ahora va a tardar un poco en ejecutarse. Darme un minuto. Pero sí conseguimos avanzar menos dentro del juego. Era todo parte de mi maléfico plan. Ahora espero que no me hagan repetir el nivel desde el principio. La parte buena es que conseguiríamos el secreto. La parte mala es que me cago en todo. Pero hay puntos de control. Juego, no me hagas esto. Vale, ya se está ejecutando. Darme un segundito. Es que Steam siempre, cada vez que cierro un juego, se tira un rato pensando. Es que puedo estar sincronizando lo de la nube, que ya me dirás. Pero bueno. Hemos vuelto. Ahora no tocarle a la máquina esa, que es el demonio. Más incluso que los propios demonios del juego. Esos sí que consiguen acabar con el marine del Doom. A base de colgar el juego. Le derrite el cerebro tener que pensar en los puzzles estos de los juegos estos. ¿Cómo se llaman? Como el Candy Crush o todo eso. No sé. Es que no los juego. Una cosa. Si le doy a continuar partida, ¿qué vas a hacer, juego? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde me vas a devolver? A ver. Por favor. Ah, bien. Vale. Los micromisiles están hechos y todo eso. Perfecto. Guay. No hemos perdido mucho. No sé si es el secreto este que cogí. Me lo ha contado. ¿Veis la luz roja? Debería ser aquí. Sí. Vale. Ahora sí estemos vuelto. Y nada malo va a pasar. Nada en absoluto. Salvo un poco de historia. Pero bueno, por lo demás se puede aguantar. No deberías haber permitido que descubriera su ubicación. Sigues sin funcionar. ¡Ey! ¿Cómo lo he hecho? Estaba como moviendo y arrastrando, pero no. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De vez en cuando se mueve? ¿Sólo me deja mover cuando es un movimiento que tendría sentido? ¿O algo así? ¡Ah! Es que he estado haciendo los movimientos al azar y digo, esto no va. Por probar, por golizmear la primera vez. Yo qué sé, déjame hacer movimientos que no tengan sentido. Bueno, sí, que el juego está muy bien. Es 10 de 10. Hemos descubierto el misterio del juego que no funcionaba, pero en todos esos clics aleatorios que hice, no hice ningún movimiento que tuviera sentido. ¿Ninguno? Eh, pues, armadura. Más armadura es más mejor. Y darle a la cosa esta y que no se cuelgue también estaría bien. Y ahora vamos a tirar misiles a casco porro a ver qué pasa. Desafíos todos hechos, secretos faltan 3. Pone que están al final. Con un poco de suerte mi teoría de que el secreto en realidad está por aquí. Me encantaría. Un momento, ¿esto es un ascensor? Si esto es un ascensor, el secreto no está ahí arriba. Pero a esa sala no llegué a entrar. A lo mejor el mapa estaba bugueado. Pero creo que sí sé dónde está el secreto, si es el mapa que yo creo. Oye, ¿dónde están los demonios? En serio, aquí venía una oleada de demonios interesante. Esta vez le he dado al botón. Ah, más botones. Entendido. Siento una presencia. Eso es lo que ella buscaba. Vega, ¿tienes su paradero? Sí. Está ubicado en una región inexplorada del Reino de los Titanes. Pero habrá que reventar otro acumulador de Argent para crear el portal. El único acumulador de este sector está en el espécimen CD587. ¡Utú, tú, tú! ¡Una vez hayas extraído el acumulador, se volverá inestable! ¡Oh, Dios! Las físicas de nuevo. ¿Por qué pasa eso de vez en cuando? Voy a terminar tu punto de entrada con el sistema de lazo que he instalado en tu traje. Recuperar el disol es crucial, ya que sin él no hay forma de cerrar el mozo ni el portal del infierno de Marte. No me cuentes tu vida. No me cuentes tu vida. ¡Te mate demonios, vamos! Necesito... He fallado todos los disparos. Y no te acerques a mí. Necesito un punto... ...ventajoso para disparar esto como si no hubiera un mañana. También puedo sacar clones que me ayuden. Esto a lo mejor va a ser todo el rato. ¡Ju, ju, 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 ju! Uy... Me están quitando mi querida arma... ¡Ah! ¡Qué eras tú! Esto no es taracheto, pero los mantiene a raya. Ah, que se puede mantener pulsado. Primera noticia, te lo juro. Estaba spameando el puto botón. Pues todo está mejor de lo que pensaba. Vale, creo que... ...se acabó lo que se daba. Me canso... ¡Ah, no! Esto es un mal gasto. No era ahí donde lo quería tirar. Esto tiene más sentido. Otra vez me ha vuelto a dar un empujón la nada. No tengo ni idea de por qué pasa, ni cuándo pasa, ni cómo puedo replicarlo. Pero eso podría estar cheto para llegar a sitios extraños, seguro. Con la Galin también podría haber masacrado, pero vamos, la Galin tiene bastante munición ya de por sí. ¿Y la voy a mejorar la munición? ¡Oh, no! Ah, una cosa. Si no recuerdo mal, debajo de estas escaleras había algo. Que solamente es 40, que podría ser más, pero bueno. Estoy atascado. La típica iglesia pagana, debajo del laboratorio. No me digáis, aquí está la palanca, creo. No me digáis dónde están los puñeteros secretos, por amor de Dios. ¿En qué juego os he dicho? Quiero que me digáis, quiero que me explodiréis las cosas. Y además ya he jugado al juego. Y he dicho, si esto es un ascensor... Aunque no era esto lo que estaba señalando. Era esto. Pero era una cosa circular. Creo que es donde está realmente el secreto. O sea que lo sé. Y te digo más. ¿Clone? Danos la misa, mierda. Está un poco detrás. El problema es que aquí había dos secretos, si no recuerdo mal. Y no le voy a dar a esto aún. Efectivamente. Tenía que tirarme abajo antes de darle a eso. Pero creo que eso no era todo. Es que esto cuenta como un secreto. Ahora, no sé si la palanca estaba abajo o arriba. Pero es que además estaba la palanca y creo que se abría por aquí abajo. Sí, esto creo que era el secreto. Esa puertecica. El problema es que la palanca puede que estuviera arriba. Y aquí es todo amarillo, negro y rojo. Así que se ve regular. Palanca. También puede que esté en la propia iglesia de por sí. Pero tengo una estrategia para estos casos. Spamear la E. Y si veo que interactúa con algo, pues eso que me llevo. Que a lo mejor estaba abajo y simplemente no la he visto. Ajá, aquí está. Que se camufla. Tendrían que estar iluminadas las palancas o algo de eso que tengan iluminación propia o una cosa así. Que emitan luz. Porque como ese juego es tan oscuro en casi todos lados. Ajá, doble secreto. Ah, mira, este mapa estaba para jugar en los mapas clásicos. Y si no recuerdo mal... Uno de estos tenía premio. ¿No? Solían... No había que interactuar con nada aquí. Quería recordar que alguno de estos era una puerta. Bueno. Pues nada. Y la iglesia está hecha. Pero entonces esa sala... Misteriosa de aquí arriba. Si no es el nivel retro. ¿Qué es? Y creo que ya entré. Creo que entré, pero simplemente el mapa no lo iluminó. Y me ha hecho emparanoyarme más de lo normal. Bueno. Creo que estamos listos. No hay nada más por ahora. Aunque ahora estamos... Ah, estamos subiendo, pero no mucho. Yo, a lo mejor volvemos a esa parte del mapa. No me gusta esta parte. Podrían esconder cosas. Bueno. Oye, tenemos algún otro arma que mejorar. Y posiblemente... Porque la escopeta básica... Creo que sí. También podríamos... Hacer el desafío. Tengo por hacer. Consigue un impacto directo con... Un explosivo. Genera bombas de racimo. Consigue 20 impactos directos en IMSS. Muy específico, pero se intentará. Tanto del escudo me toca las narices. Decisiones, decisiones. Perro. Ah, mierda. No te des la vuelta. No me gusta que me den opción para ir por dos caminos distintos. El otro parece que puede estar cerrado. Voy a comprobar por si acaso. La pistola... Estás loco. La pistola no se mejora, hombre. La pistola es inútil 100%. Si te gastas al principio del juego... Ventajas en la pistola son ventajas que ya no recuperas. Y podías invertir luego en cosas mejores. Pues que la pistola es mala. Con avaricia. No hay ninguna situación en la que digas, voy a usar la pistola. Solo, pues no quiero matar a este y quiero dejarle a punto de... Para ejecuciones. Para misiones súper, súper específicas. Y para eso no te hace falta mejorarla. En todo caso, mejorarla es peor. Ah, podría haber secretos en cada esquina. Tocan cosas al azar. Menos mal. Menos mal que no se le ocurrió a nadie en todos estos ordenadores súper importantes que desactivan el portal infierno. Bueno, y la energía demoníaca y todo eso. Todos los importantes no tienen contraseña ni nada. Me dejan guiscar así a lo loco. ¿Por qué ponéis dos puertas? No me dejéis opciones. Las opciones son malas. No quiero tomar decisiones. No he venido a pensar. He venido a matar demonios. Ay, tengo que hacer algo con esos. Tenía que explotarlos. A los sims. Por hacer desafíos y tal. Uno. Dos. No, no ha sido directo. Mierda. Sí, tío. Es que explorar... Ay, mierda. Espera, déjame un segundo, bicho. Déjame un segundo. Gracias. ¡Ajá! Pero estaba por abajo de todas formas, así que tampoco hace falta que explorara tanto por aquí arriba. Joder, no te me pongas en el lado. Esto es Avanza la Historia. Como llego para allá. Activación de Estación. ¿Dónde hay algún monitor que pueda vigcar? Tiene que haber algún sitio que yo pueda decir, déjame entrar. Y a lo mejor es arriba. ¿Alguna cosa más de seguridad que quieras contarme que pueda entrar y acceder a vuestros deliciosos datos e información privada? ¿Qué han hecho un graffiti aquí? Ahora estoy encima de la sala donde quiero acceder. Podría ser aquí donde estuviera. Aquí hay algo. Pero eso va a ser el asc... No, no es el ascensor. Ah, joder. Dios. Me oriento súper bien en el mapa. Lo de la ofensiva blindada ya casi lo tenemos. Con un poco de suerte puedo cambiar las runas. Oh, Dios. Y esto es más interesante que todo lo demás. Hagamos pruebecitas. Que... Uh, fusil Gauss. Bla, bla, bla. Eliminar cosas antes de que se acabe el tiempo. El nivel de salud es crítico y no sueltan recursos. O sea, coger lo mismo que lanzamisiles pero esta vez sin autodestrucciones. Sobrevivir a un golpe mortal. No voy a usar ese. Pero bueno. ¿Qué mejora tengo en el fusil Gauss? Porque como se ve el de estarme quieto es un problema. Es el modo asedio, es el de estarme quieto. Y no estará... No está mejorado para poderse mover. Problema. No me voy a poder poner en modo asedio. Porque con salud crítica, estarse quieto no es la respuesta. Con tu abuela. Seguro que había uno detrás mío. Esta va a ser complicadica. A lo mejor si consigo alejarme de la gente, sí puedo asediarme. No presto atención. Gente que dispara de lejos, prioridad. Y patata aparece. Uf, tu padre. No, perro. Esta vez... Nooo, me disparan. Madre mía, que fallo. También el círculo lo pueden haber hecho un poco más grande, ¿sabes? Para tener menos precisión. Ya subirán. No dispares de lejos. Tengo uno arriba mío. Joder, pared. Qué susto me has dado. Ahora sí. Fácil y sencillo. A la primera. No hay pruebas de lo contrario. Y este... Una pregunta retórica. Este es el primer nivel que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, que aún quedaría otro nivel más entero. Por hacer. Interesante. Uh, más balas gratis. Voy a ir un rato con la escopetilla. Creo que están todos los secretos hechos, entonces. Todo hecho, todo hecho, todo hecho. Vale. La paranoia era no justificada esta vez. Bueno, pues para abajo que vamos. Presencia de moneta en niveles peligrosos. Bloqueo activo. Ah... Esto es un pasillo muy... Tira una BFG por aquí, ¿sabes? Pero parece que no... Ah, es otra entera. Todas formas. No hay motivos para no hacerlo. Ahora, no había ningún mancubus o ciber mancubus ni nada así realmente. Hay muchos sims que debería estar intentando pegarles en el cuerpo con esto. Precisamente. Y he visto esa velocidad. Y la quiero. Desvistar mis clones. Me he fallado. Soy más rápido que tú. No puedes hacer nada. Esta velocidad tendría que ser la velocidad estándar. Te lo juro. Es tan parecida a la velocidad de verdad de los Doom clásicos. Flan despista. Uh, qué premio. Dios, qué mal apunto. A veces le dan al lado. Joder, te ha cubierto el otro. Estoy farmeando esto muy descarado. Pero bueno, 5 de 20. Vamos avanzando. ¿Qué han puesto? ¿Y Imsam? Cholón, no he esperado tanto I. Pero me viene bien. Oye. Que ni he hecho aposta. Ech. De todas formas, son demasiado rápidos. Perro. No, perro. No, estoy contigo ahora. Macho, algunos no cuentan cómo disparan el cuerpo. Que no los entiendo. Estoy atascado. Estoy atascado. Ven aquí. Sé que estás también por ahí, Cibermancubus. Y no creo que puedas saltar. A tu casa. Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo cancelado. Ea. No he farmeado tanto como me hubiera gustado. Pero es que a veces, pienso que les pegaron el cuerpo, pero le debía dar en alguna zona rara o algo así. No contaba. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo. Sabes que molaría otra bala de la BFG. Me gustaría ahorrar unas poquitas. Y debajo... Ah, coño. Es que por aquí es por donde vine. Y debajo del suelo veo cosas. Me estoy volviendo loco, pero es que es por donde vinimos. Y esto... Tiene pinta de ascensora. A lo mejor sí que vamos a volver a la sala esta extraña. Tendrás que arrancar el acumulador de Argent que alimenta al ciberdemonio. Desestabilizar el núcleo abrirá una grieta que te mandará de vuelta al infierno. En cuanto tengas el crisón, te sacaremos. Que sí, que sí. Que matar demonios. Me parece bien. Oye. ¿Esto es lo que yo creo que es? ¿Esto era ya? A lo mejor esto era ya. Monstros ciberdemonio. Interesante. Oye, ¿la munición infinita te vale también para la BFG? Ojalá tuviera algo más de armadura para comprobarlo. ¡Hola! Entonces ya sé que la sala grande es por eso. Porque es muy grande. Si va a ser el ciberdemonio, cien por cien. ¿Lo veis? ¡Hola! Antes era más ciber. Ahora no es tan ciber. Sí, no. Me parece que la escopeta aquí se va a comer una mierda muy grande. Toma, disparale a este. No, no ha picado. ¿Con qué arma? ¿Sabéis qué? ¿Lo intento matar solo con super escopeta? Son cosas mías. Es lo peor que puede pasar. Porque me meta dentro del misil. Debería estar usando... No, debería usar la BFG un poquito. Y no ir tan de cerca. Pero claro, la super escopeta de lejos no hace una mierda. Como ya no puedo orbitar alrededor de los enemigos como debería hacerse. Toma tu culo. Pero es que... ¿Lo dejas tuneado? Pero no era la respuesta. Creo que había que cuando estaba stuneado tirarle entonces la BFG o algo así. Un momento. Eso es malo. Yo también tengo. Mira. Y creo que había que dispararle en la cabeza. No sé si le he disparado bien en la cabeza con la BFG. Ah, suelta munición. Qué amable. No me las es. Yo a ti sí. Plon de esquista. No mira el plon nunca, ¿eh? Para celebrarlo. Un momento. Acabo de recordar un detalle. Es que... Esto no ha terminado. Y es un detalle importante. Plataformeo. A ver si puedo disparar un disparador al BFG bien tirado a su puta cara. Pero no le quita tanto. Ahora lo estoy haciendo mal. No me hagas desafíos de plataformeo que no me entero. Iba a hacerme precisamente un desafío de plataformeo. Ahí he estado un poquito encerrado. No he podido salir a tiempo. No. Asaltar no me ayudó tampoco. Tenía la pared detrás mío. Ha sido un mal sitio para que me encierre. No sé si tengo que repetir el combate completo o solamente la parte del infierno. Solamente la parte del infierno. Son bastante, bastante permisivos. dame la cara. Gracias. ¿Puedo saltar mientras cargo? Vaya, si puedo. Pues ahora no hay problema. Esa pared me corta el paso. Vamos a cambiar a esto. Sin prisa. No te crees que tengo muchísima vida. Ok. He sacado al super amigo en el peor sitio posible. Además es que no le dispara. Pasa de él muy fuerte. A por él, super amigo. Dispárale a la pantorrilla a ver si le haces algo. Me ha engañado. Vale, para la izquierda. No, para la derecha. Esta es la buena. ¿Sabes qué? Cuando hace este ataque se da un buen momento para usar la BFG para cortarle el rollo. O cuando haga la super... el super láser pero lo tira demasiado rápido como para que yo cambie a la BFG. Y le disparé, macho. Me encanta sacar el arma, cargarla y no disparar. Es un buen momento. No le he dado... Sí, sí le he dado. No. ¡No me lo hagas! Tío. No lo comprendo. Otra vez. Al final es como si no hubiéramos hecho nada. ¡Ey! ¿Desde cuándo puedes moverte tan rápido tú? No recordaba eso. Mal momento. Uf. Mal momento. Ahora sí. Ven con papi. ¿Veis cómo era la buena? Cuando digo yo que es la buena es que es la buena, joder. Que no tenéis confianza. Ahora, me he quedado sin BFG pero me hace la pena. Hemos matado un bicho grande y violento. Mira el mapa. Sí, ya sé que estoy en la sala. Sé que era la sala. Ya lo he deducido antes. Pero bueno, vamos al infierno. Ah, mira. Esto era como algunas transiciones de nivel del Doom clásico. Que era un agujero en el suelo así endemoniado. No me he dejado ningún secreto al final, ¿verdad? No, vale. Perfecto. Pues... ¡Ahora sí! ¡Oh, Dios mío! Es tardecillo. O sea, no es tarde pero va a ser tarde. ¡Ah, el reino de los titanes era muy largo! Este sí que recuerdo que era muy enrevesado. Estoy casi seguro de que sé de qué nivel es. Y este nivel era enrevesado de cojones. Vamos a estar aquí hasta el día del juicio por la tarde. Bueno, pues a eso hemos venido. ¿Qué desafíos estábamos haciendo? Este, ¿no? El de la escopeta y imps. Ahora no sé si saldrán muchos imps. Un segundo. ¿Este nivel es largo o no es largo? No hay mucho secreto ni muchas cosas pero... Mata un alma errante con otro alma errante. ¿Tú fumas droga o...? Espero que eso sea fácil de hacer de alguna forma. En la cima. Mata un varón del infierno con una ejecución desde arriba. Desde arriba. Y varón del infierno son los grandes, los guays. Puede. Mata 20 de modos utilizando potenciadores. Vale, eso es fácil. Cosas pendientes. Tenemos mejoras que podrían ser... Los objetos de exploración aparecen en el mapa automáticamente. Esto ya nos podría servir porque este nivel es enrevesado. Este nivel sé que me puedo dejar algo. Rozo el tiempo de recarga del equipo. No está mal pero no los uso casi nunca. O... Esto es una tontería. Pues ya está. Perdón. Ya está. Ver el mapa automáticamente con los secretos aunque no los hayamos visto. Eso supongo que se pagará solo. Pues vamos para allá. Ah, es verdad. Historia del tío del domingo. Lo era de su juicio no estaba escrita. Los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios. Sabían que vendía como siempre había hecho e iba a hacer para darse un festín con su sangre pues solo él podía extraer fuerza de sus enemigos caídos y su poder seguía creciendo rápido e imparable. Magnífico. ¡Wiii! Ah. Empezamos bien. No tenía que hacer nada raro con estos enemigos, ¿verdad? Solamente son con los simps y con los almas perdidas. Las almas perdidas va a ser lo peor. Machos, sois muchísimo cansinos. A morirse. La cantidad de vida que tienen no es normal. Antes no tenían tanta vida estos mamarrachos. Espero que de verdad en esta zona no haya nada es demasiado grande. Este nivel pueden ser dos. Uno que era muy enrevesado y uno que había puertas y teletransportes y movidas. Es como un nivel clásico si lo piensas. Pero tan abierto que es creo que no es el de las puertas. no, esto no es normal. Tres disparos de esta. El de las puertas es el siguiente si eso pensaba yo también. Este es uno que era muy grande y también había que encontrar ciertas cosas. A ver, ¿cómo se supone que puedo matar? a estos bichos el uno con el otro. Cuando mueren explotan o algo así. Ya veremos. Nada por aquí, nada por allá. Lame eso, por Dios, sigue latiendo. Seguro que te da su fuerza. Eso tampoco me... Bueno, no me vendría mal. En realidad me da igual ahora mismo. Las mejoras que tenemos ya son las que queremos. Estoy ya subiendo cosas por subir. Pero como sabía cuáles son las guays he priorizado más o menos lo que quería. Qué fresco. Le cuesta mucho más calentarse de todas formas ahora. No creo que la llegue a recalentar nunca. morir o si explotar o algo. ¡Yu! Bien, el que más miedo me daba. Está hecho. Matar balón del infierno con la ejecución desde arriba, eso que no se me olvide. Y matar usando potenciadores. Sí. Y no sé si aquí habría alguno. ¿Qué hacéis aquí? No es a estos objetos que hacen la muerte desde arriba, es realmente a los grandes. Pero he conseguido una mejora de runas. Lo de piezas de armadura que me gusta. Pero voy a ponerme el de correr más por ahora. ahora estoy contigo. Dame un segundo. antes de continuar. Quería volver atrás un segundo. Eso está abierto por ahí. No lo vi. Y cuenta como secreto. Será después de activar el botón. Mira, táctica me parece una normalidad profunda. Voy a ponerme lo de la cargada y a ver qué mejoras puedo hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto está hecho. Este, el rotor galip no me lo he puesto a subir. Debería subirlo. Ala. Cinco bajas en cinco segundos usando el rotor gunling. No debería ser. Y solamente hay que hacerlo una vez. Esto debería ser fácil de hacer. ¿Lo llevo equipado? No. Ahora, lo que no tengo son balas. Al siguiente enemigo le toca abrazo. ¿Por dónde se avanza? Por aquí. Efectivamente, por aquí. Sí, por aquí. ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? Vale. Matar enemigos. A lo mejor no ha sido el enemigo más indicado para querer matar con este arma. También te voy a decir. Dios mío, este no es el indicado para esta partida. Cibermancubus, ven a bailar. Cinco segundos. Esto hubiera sido muy bueno en uno de los primeros niveles. Que había grupos de enemigos pequeñajos. Aquí pequeñajo ya no queda nadie. Me temo que no sé si va a ser la opción indicada. ¡Uh! ¡Eso es nuevo! ¡Ay! Eso estaba muy bien. ¿Cómo cambiaba de objeto de equipo? Me vuelvo a preguntar. Aquí no. Ese objeto me encanta. La granada de absorción creo que te daba vida. Es una granada pero absorbes. Equipo, 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 equipo. F1. Dios mío, no me acordaré jamás. No creo que me haya dado realmente vida. Este sí que es el nivel de los tres transportes. Este no es el nivel abierto. Este es el nivel de los tres transportes, creo. que también es lioso. Esto es una mala idea. Este arma en este nivel no la voy a poder subir. Porque estos son tres transportes que voy abriendo y un tres transporte me llevo a un lado. Luego el secreto creo que estaba debajo de no sé qué movida. Tenía un desafío de matar cosas con potenciadores, ¿ah, que sí? Y he decidido no coger ese potenciador. Me lo estaba guardando para las vacas flacas o yo que sé. Siento en el transporte debería haber enemigos que matar porque hay cosas aquí abajo. Un momento, un momento. Un momento, puede que no esté todo perdido. No, no me ha llevado a donde pensaba que me iba a llevar. Pero si pudiera matar a alguien con el potenciador no lo malgastó. Un momento, aquí no he estado antes. Odio este nivel. ¡Ay, un por cuatro! Buenas. Es el enemigo. Como Mr. Magoo por la vida. Joder, ahí estaban. No los veía. Voy a poner por cuatro, ahora vengo. Toma. Pati le regaló. A lo mejor lo de absorber absorbía balas o algo así. Venga, tengo un por cuatro. Tiene que haber enemigos que matar en cinco segundos. Vale, lo hice. Te folla, pero lo hice. El juego me cambia a la escopeta normal cuando se me gastan las balas de un arma y siento que me está insultando. Si me puedes cambiar a la escopeta, cambiame a la Super Soft Gun. ¿Qué absorbe? ¿Absorbe vida o absorbe balas? Podría mirar la descripción del objeto, pero también podría... No, no me queda claro. Me ha soltado... Me ha soltado algo o una puñetera bala. Me ha soltado una bala. De la... Cheto. De la BFG. Y eso es bueno. Por cierto, ¿algún arma más que subir? Ah, no. Perdón. Ha sido el aumento de munición 2 que ahora sí que me puede soltar munición de la BFG. Eso se va a quedar ahí, vamos. Más claro que el agua. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos mejorar la escopeta normal. Hasta que no tenga el desafío ni la pienso usar, o sea que... Ay, mierda. Podría haber puesto el aturdimiento mejor que la escopeta normal. No importa. Y esto no se toca. Ah, buenas. Ahí estás. Muerte desde arriba. Ala, que fallo. No tenía la recarga. Tengo que ejecutar a un demonio desde arriba luego. A esos de ahí. La quemada creo que absorbe vida entonces. A ver. Tengo que matarte pero no matarte. Joder. Para la derecha no. Creo que me van a hacer repetir todo el combate. Eh. Oh, me van a hacer repetir más de lo que esperaba. Pero puede ser una bendición camuflada. Porque tiene que haber alguna forma de llegar ahí. Ahora, lo que no sé es si es ahora o después. Porque este mapa es muy lioso. Y gira mucho sobre sí mismo. O sea, ¿aparte os suena de cuando estábamos peleando después? y esto tiene que ser ahora, ¿no? No tiene por qué. Ahí hay un caminico. Cago en Sampito, pato. Los secretos aquí me lo van a liar. ni la más remota. Voy a colismear un poco a ver si me he dejado algo. pero repetir esto va a ser criminal. Voy a coger la velocidad. Voy a entrar por el transporte y rezar para que me dejen volver para acá o que de verdad se abra otro camino después. Un segundo. No, por ahí no puedo ir, ¿verdad? Hacia arriba. Los humanos no estamos programados para mirar hacia arriba. Y por ahí a lo mejor se puede ir. O tal vez no. Eso no es un saliente. Parece un saliente pero no lo es. Me rindo. Continuemos. Un segundo. Este sí es el teletransporte. Entonces tiene que estar por aquí en alguna parte del otro. Oye, me gustaría matar también con rapidez para el logro y eso. Ya sabéis. Les cuesta salir. Uno. Dos. Vale, algo he hecho. Aunque como ya maté antes con el repotenciador también me lo guarda. Así que son un poco chetos. Pero ya, ¿qué le vamos a hacer? No he saltado a tiempo. Sí, sí, voy a ir a disparar cuando yo diga. Me han soltado una de BFG. Podría aprovecharla cuando salgan los mancubus. Ya están aquí. Un segundo. Va a ser el petardazo más grande de la historia. ¿Dónde está la gente? Venga, no me jodas. No voy a malgastar eso. ¿Dónde coño se han ido? Esto es muy triste. Bueno, mirar para quien lo quiera. Antes de que se acabe el logro, este va a sacar el logro. 19 de 20. 19 de 20. Tiene que haber más potenciadores luego. Por eso espero. estar separado no es la solución. Vale, vamos a ver. No quiero matarte, pero tampoco que me mates tú a mí. ¿Sabe usted? Si te mato ahí abajo estaría bien. No, subido para arriba. No, tienes que bajar. Es más, ahora vuelvo. Quiero recuperar vida, no perderla. ¿Son dos o solo uno? Son dos. Ah, por lo menos no tengo que tener tanto cuidado con no matarles. Sé que me recupera vida. Joder. Ah, no. Pero un poco de cuidado tampoco hubiera estado. Además, madre mía, esa bola hubiera tenido más mala intención. ¿Cómo lo mato? ¿Así? No sé si van a salir muchos más de estos. Por favor, juego, juego, juego. No me hagas esto que estoy bajo mínimos. Cúrame la vida, cúrame la... Si te quedas ahí en la pared, tampoco pasaba nada. Casi me voy al lado incorrecto. No sé por qué a veces me pasa. No, por abajo, no. Te voy disparando muy poquito a muy poquito. ¡Ajá! Ah, mierda. Tengo que matarlo desde arriba. Iba a estar muy poco tiempo stuneado. Eso no ha sido desde arriba. Tenía que literalmente estar en una posición más elevada que él. Va a ser complicado sacar eso. Va a tener su intríngulis. Por cierto, aquí abajo se ha abierto, ¿no? Sí. Pero este es el camino que supuestamente hay que seguir y había un vida completa por aquí en alguna parte. De hecho, no, por aquí vine. Por lo tanto, la mejora debería estar ahí arriba. No. Pero por aquí definitivamente. Ahí hay algo porque se ve a través de la pared. estoy completamente desorientado. Joder, no solamente sé que hay algo sino que es que encima hay un muñeco ahí arriba que tampoco he visto. Y el automapa de verdad. Ah, no, es que esto creo que se abría después. Vale, ¿dónde estoy? Vamos por aquí y el muñeco está descarado en medio de la nada. pero eso no es todo. O sí que lo es. A lo mejor tengo que ir al siguiente teletransporte. Como ya digo, este mapa me confunde. La parte buena es que si no recuerdo mal tiene que haber más varones del infierno. o caballeros o yo que sé. De hecho, esto es el automapa. Estoy detrás de la pared. Ah, bueno, ese desafío lo he hecho ya. Almas perdidas me dan igual. He disparado tres veces. Pensaba que por aquí había secretos. Múltiples secretos. Secretos y mentiras. Este mapa me cae mal. Es súper laberíntico. Y no tenemos promesas de encontrarnos con David Bowie al final así que no me gusta. No sé dónde estoy ni qué utilidad tiene esto. Pero aquí estamos. Llegar a la armadura tal vez. No. Esto no se hacía así. Pero vale. Ah, coño, la llave amarilla. Ahora van a salir los enemigos. Creo que tenía que haber subido de otra manera. No, 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 no. Ah. Oh. ¿Sabes qué? Mátame. Mátame. Acepto mi muerte. Porque si me cierras la puerta eso sí que no lo acepto. La muerte se nos pasa luego. Pero cerrar la puerta eso no se pasa. Aunque si recordaba que luego habría una cosa a lo mejor podría haber vuelto pero me he saltado secretos. Ah, venga ya. Dejame morir tranquilo en paz. Ay. ¿Esto se abre solo o es algo que hice yo? Como me jodan el progreso en la partida esta laberíntica ya la hemos liado. Abre, 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 abre. Este he vuelto. Bien. No la hemos cagado. Aunque por si acaso mi respuesta como siempre es suicidarme antes de hacer nada. Eh. Por aquí. Ajá. Este es el de oro me parece ya. Pero como estamos en lo oscuro no... no me lo ha puesto pero creo que es el tío de oro. El tío de... Ah, no. Es el de plata. Como está tan oscuro y amarillo no se sabe. Eh... Guay. Guay, 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 guay. Armadura. Si consigo 100 estaría chulo. Ahí está la puerta amarilla. Y aquí tenía que haber oleadas de demonios pero no sé dónde se han ido. Esa es la puerta azul. Azul no es amarillo. Y no he visto puerta amarilla por ningún lado al que pueda. Miento. Se ha tenido que abrir el otro camino ¿a que sí? Y esto era mucho más fácil de llegar de lo que lo estaba haciendo. En esa sala solamente estaba el tío ese detrás de la puerta. La puerta azul creo que es la salida. Vale. Como tengamos lo en cuenta para no salir sin querer. Voy primero por aquí antes de la puerta amarilla. Eso lo quiero. Y seguramente tenga que hacer la parte de abajo para que se abra. Zombies normalitos. Ah, pero hay ácido. Esto se parece mucho a un nivel del Doom 2 que viene un montón de ácido. Dame tu vida zombie. ¿Puedo farmear los zombies para vida? ¡Ah, vaya! ¡Hola! que no era tan sencillo. Eso de ahí lo quiero. Invulnerabilidad que me hubiera venido bien antes. Mira, no me reviento mis propios misiles. Jódete. Jódete. Y ahora sí he completado el desafío. ¡Magnífico! Ah, puedo comprar detonado de distancia. No recuerdo ni que lo había comprado. Pero antes... Carga rápida. Si consigues empatar los terceros de la ráfaga cargada aumenta el daño de la ráfaga siguiente y hay que matar a cinco mancubus con la ráfaga cargada. Ojalá lo hubiera visto hace un segundo. Pero aún así es complicado. Los mancubus tienen mucha ráfaga. Soy invulnerable. Nada más, que te den. Ya no soy invulnerable. Pero esto es bueno y para mí. Por cierto, fijaos en una cosa. Ya solo me quedan... una mejora más, ¿no? Por lo tanto... Y suele haber una célula de argen mínimo por cada nivel. Mira, los pinkis. Sí que se llaman pinkis, pero se llamaban demonios. O sea, su nombre oficial es Demon. Pero ahora los han cambiado por pinkis, pinkis, ¿de verdad? Bueno, yo qué sé. Pero que... No sé qué iba... Buena mierda esta tóxica. Aunque... Uy, qué exploit. Oh no, estoy poniendo armadura y recargándola al máximo. Oye. Así va subiendo. Vayamos para adelante. Pero pinkis, es como se les apodaban. Aunque yo en español nada más te llamaba perros. Porque hacían guau guau. O sea, el sonido que hacían era básicamente Oh no, me has engañado. Un segundo. Un segundo. Un segundo. No, perdón. Vaya, esto va a ser... Esto vamos a estar un rato bailando. Joder, qué colleja. Pero es que farmear... una vez. Ahora ya puedo cambiar otro arma mejor. He dicho mejor. Un momento, hay cosas cayendo del techo que me matan de una, ¿no? Ok, he entendido. Pero me había metido a la boca del lobo sin pensarlo, vamos. Ahora en cuanto llegas a cierto punto el juego se hace bastante más soportable. Incluso puedes tener cierta libertad para explorar distintas opciones de matar a los enemigos y cosas así. Al principio del juego me encanta esta granada. Es imposible. No hace falta que me cargue toda su vida de una, ¿no? Con el arma dicha, con dar el último golpe vale. Sí, con dar el último golpe vale. Calculemos. Un par de hitos la cabeza, otros dos. y ahora tengo menos vida que la hostia pero se muere. Arriesgado pero efectivo. Oh, eso lo necesito. Venga, hombre, ¿dónde está? Si quiera. ¿Y quién es? Creo que es otro es otro ciber. Esta vez no. Me temo que tengo demasiada poca vida para hacerlo. Y está en un ángulo de mierda el cabrón. ¡Y he visto la bola tarde! Está en mi ángulo muerto del ojo ha pasado a través del arma. Bueno, parte buena, farmeo el arma, parte mala. Realmente no necesitamos farmear el arma. Oh, parte súper buena. Oh, no he perdido un punto de armadura. Oh, no he perdido un punto de armadura. Oh, no he perdido un punto de armadura. No habrá más armadura aquí, ¿eh? Estaría bien. Podría sacarme toda esa runa nada más que en esta sala. Muriendo y muriendo. Eh, un momento. Venga, oye. Gracias, falta uno. Me han dado una célula de FG. Eso no me lo han dado antes. Tengo que matar a uno de estos desde arriba, a uno de los tochos. ¿Qué haces tanto spameando misiles? Desgraciado. Ah, puedo utilizar eso como plataforma para subir. No lo recordaba, de hecho, creo que es la forma de avanzar. Un segundo. ¡Hala! Otro arma ha hecho el desafío. Estamos sacando todo lo que no sacamos al principio. ¿Qué más? Que no sea la pistola, efectivamente. La bomba aturdidora podemos empezar a subir. ¡Hala! Ah, sí. Ahora no pienso matarte de formas raras. Toma. Esto con papá, ya tengo dos. Y antes de subir para arriba dejamos vida, armadura y similares. Un momento. ¿Dónde estoy? ¿En esta zona por qué no hemos ido por aquí? Pero sí hemos ido. No hemos ido por ahí, es un secreto. ¿Puede que el secreto? Cuéntame tus secretos. Era una... Espera, espera, espera. ¿Puedo volver? Manda huevos, pero con un poco de suerte me reinician antes de la puerta amarilla porque creo que me saltó una cosa. Había olvidado la plataforma esa, pero por completo, vamos. Se salió de mi punto de visión y ya, claro, ya olvido de que está ahí y no tengo memoria espacial. Oye, solamente me falta una vez lo de la armadura, así con la tontería. Pero vamos a la parte que de verdad quería hacer, que es esto de aquí abajo, que a veces no miro el mapa. ¿Ah? ¿Y cómo abro yo eso? No sé una cosa que está solamente abierto antes de darle al botón, ¿verdad? Porque me fastidiaría. ¡Ah, ah, ah! Ahí ha sido. Claro, palanca. Tengo que buscar la palanca, así esto seguramente sea el nivel secreto. ¿Dónde puede haber aquí una palanca? ¿Palanca? No estará aquí. No estará aquí. A lo mejor está arriba. Sin más. Palanca, palanquita. la estrategia vuelve a ser darle a la E de forma aleatoria a ver si ocurre algo. que al fin y al cabo era como que había que jugar los Doom clásicos. O sea, esto no es nada nuevo para mí. Aunque era control o espacio en su época. El botón que había que machacar como los locos un segundo. malo es que con el ácido se vuelve un poco más arriesgado. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Tú no lo tienes por aquí la palanca, ¿verdad, colega? Ojalá fuera otro método para abrir los niveles secretos que no palancas. No las veo. Pero nunca. de verdad que me desespera la palanca. ¿Tiene que haber algún ángulo que justo no estoy mirando? ¿O no está aquí abajo? O sea, un sitio bueno sería aquí que estuviera, pero no. Puede que esté arriba o más atrás. una pregunta, ¿cómo he bajado yo aquí? No he caído del cielo, ¿verdad? ¿Cómo entramos a esta sala? ¿Esto era una puerta que se ha cerrado o qué es esto? Estoy queriendo buscar en todos los ángulos posibles que se me ocurra, pero... Pero para nada. Entramos por allí arriba. Si la palanca está por arriba es un problema gordo. y después de la llave amarilla no puede estar. O sí. Estos son escaleras, ¿eh? O una rampa, vale. Oye, ¿tú no habrás visto una palanca, ¿eh? La música a lo suyo y yo a lo mío? Hecho de menos también que en los juegos antiguos la música estaba sonando todo el rato, no solamente cuando había un enfrentamiento. Que sí, es más dinámico y todo eso, pero ¿tiene sentido estar escuchando la música ahí de pelea cuando estás explorando? Mira, yo estoy explorando, estoy buscando una puta palanca, pero me gustaría que sonara la música todo el rato. Mola más. Así los momentos aburridos se hacen menos aburridos. Claro que nada resalta los momentos más tensos, pero joder, yo que sí. El combate debería. ¿Dónde coño está la palanca? O sea, ¿me equivoco? ¿Está por esta zona? ¿Está por abajo? ¿Está por arriba? ¿Está después? ¿Está antes? ¿Una pista? Es que es desesperante. Y algún hueso de esos que pienso yo que es un hueso a lo mejor es la palanca. ¿Alguien sabe dónde está la palanca en este nivel? Joder, puta mierda de acido. Meteré más de lleno en el ácido. A lo mejor no estoy llegando a las paredes. Total, si muero me van a respawnear antes de la puerta amarilla. Pero es que esto no es normal. Las palancas no pueden estar colgadas del techo o algo así, que abajo no puede ser. He colismeado todo. Esto es súper bizarro. quita la música un momento, anda, que me despistas. Sé que tiene que estar por aquí. Tiene que estarlo. Voy a ampliar ligeramente la búsqueda. Vamos a avanzar un momento. A lo mejor está en esta sala. En alguna parte. lo de subir arriba no será el secreto, ¿verdad? Porque no aparecen en el mapa. Alá, me voy para arriba. Ah, no. Es lo que hay que hacer. Por aquí abajo. Tampoco quiero matar a todos los demonios porque... Bueno, no tiene importancia. Puedo volver hacia atrás. Sí debería intentar matar a todos los demonios. ¿Alguien ha visto una palanca? Estoy intentando mirar de reojo a las paredes o algo así, pero... No sé. Para qué gastar. ¿De dónde sales tú? Podría haber alguna pista. Pues sí, o algo. Yo qué sé de dónde pueden estar las palancas porque estoy bien desesperado. Un momento, volví por aquí y ahora está cerrado. A lo mejor sí que quiero que me maten. Por debajo del puente he mirado pero solamente a medias. Si por lo menos tuvieran su propia fuente de luz se vieron un poco más. ¿Está aquí la palanca? ¿Dónde? Sobre todo cuando la esconden en la puta oscuridad, macho. Voy a seguir golismeando por aquí pero... Es que no sé por qué tengo una visión especial que me impide ver palancas. macho. Esto es una movida ya. Voy a ir por arriba. a ver por aquí esto no es normal voy a abrir a ver si me abren la parte de atrás oye, no estar arriba junto con el cráneo o algo así no lo parece pero hay un problema esto se acaba de abrir esto antes no estaba abierto puta madre que asco dan eso no es esconder las cosas es hacer el cabrón pero no me había saltado nada aparentemente ¡Ay Dios! No, Barrels of of fun una anomalía de fobos una puta mierda esta no es Barrels of fun o sí o no es del Doom clásico Barrels of fun es del 2 que era un nivel que había nada más que barriles a casco borro pero esta era una sala que había también muchos barriles es casualidad que ¡Oh! ¡Oh guau! Mira, justo recargar toda la la experiencia o sea, la armadura al máximo maravilloso ahora debería poder disparar infinito con menos vida inclusive ¿ves dónde está el nivel? pero luego la palanca está dos alas más para adelante ¡Uf! y encima tienes que avanzar bastante tienes que matar a todos los enemigos y subir arriba son un poco cabronías hacer esas cosas vale, solamente nos falta entonces técnicamente matar a un tío de esos desde arriba a ver si lo podemos hacer ah, vale recuerdo aquí creo que salían un par posiblemente que lástima que esto no tenga munición infinita pero esto sí seguro que no hay ninguna trampa de hecho no, todavía no ¡Hola! venga, hombre por Dios salir les cuesta salir a veces ahora a mí los perros invisibles la primera vez que los vemos no tengo ganas de apuntar se me olvida que tengo un tío infinita coño entonces sí que es una buena opción esto segundo a lo mejor no es tan estúpida la ventaja de recargar de cambiar de mejora más rápido estoy ciego ¡ah! ¡cacodemonios! a ver tú no es lo que estoy buscando lo que estoy buscando es más rojo y más grande ¡jo! ¡qué hostión! ahí hay uno no te mueras y quédate por abajo no, un momento voy a ponerme al lado de esto por favor estás en un sitio estupendo ¡no! parid no saltes baja 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 y no voy a llegar no saltes ¡oh! tenemos que llegar a un trato tuyo a lo mejor a lo mejor si me pongo encima de las escaleras ven hacia mierda pensaba que no me daría ven para acá ¡tío! no puedes de repente correr una maratón esto no es justo espérate un segundo yo no tengo ninguna prisa para matarlo vamos a recoger vida tranquilamente a nuestras cosas venga hombre si antes estabas a un toque acojonante ¿dónde estás? ven abajo ven abajo ven abajo aquí salen más balones me da igual pero el caso es hacerlo con uno el resto ya los mataré como vea pero no perder oportunidades que ya me ha pasado en alguna ocasión perder oportunidades macho me vas a matar de cansancio ahora joder que tío más cansino y no salía más balones solo ha salido este pues el disparo aturdidor pues a lo mejor era una idea que no me acordaba que lo había comprado y no puedo mejorarlo debería equipar equipármelo para empezar y luego ya usarlo para aturdir a la gente ya está ya está hecho ya no importa pero se lo tendré en cuenta para la próxima espera ah teletransporte sí que es este mapa el mapa de los teletransportes pues vamos oh historia estoy creo que en la zona que podía coger esto un segundo por fin después de media esto es lo que vimos al principio del todo y creo que técnicamente ha contado como secreto estirante la horda salvo el asesino de la muerte frente a ella la desesperación se extendió como una plaga sembró el miedo entre los moradores de las sombras y los arrastró a abismos más profundos y oscuros pero de las profundidades surgió el grandioso un campeón más poderoso que todos los sabidos el titán con su poder y bestialidad incalculables caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte y allí se libró una intensa batalla el titán luchó con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte pero fue vencido y con su fracaso fueron derrotadas las hordas sombrías que estamos muchetos vale ahí está la puerta azul ahora es cuando salía la oleada aquí en medio y desde cuando hay un power up ahí en medio y falta un secreto que está detrás humo no 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 si esto es el principio eso no salió en el mapa al principio no me cerréis ahora vengo a la oleada todo lo que queráis vamos a ver si de verdad puedo volver si no como está al principio no tiene tampoco mucha importancia pero que cabronías como se volvía hacia atrás por aquí en este confuso mapa como accedimos a esta sala por un teletransporte que no sé si tiene vuelta atrás oh mierda porque por aquí se avanza pero cuando vinimos por primera vez lo hicimos por aquí no mierda 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 creo que aquí creo que aquí vinimos por un teletransporte no hay salida creo acepto mi destino pero antes pero antes no salió en el mapa y teníamos que comprar la ventaja de ver las cosas ¿no? ¡stun! eso no ha stuneado eso ha reventado ¡stun! aquí más ahora mismo tampoco me lo trape no sé de esta mejora si te digo más tengo mantiene infinita ¿qué estoy haciendo? para que usen munición infinita pueden usar verserter infinito ¡uh! invoca 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 esta pelea es muy cansina sin esto ¡uh! esto es satisfactorio matar un capullo de estos ¡ah! pues no era tan difícil la última oleada el problema es que es la última oleada casi seguro ¡ay! teníamos que hacer impactos directos a los imps no lo habíamos terminado de hacer en mi mente lo habíamos terminado de hacer luego lo hago y esto seguiré comprando cositas me ha quedado hasta de esto pero esto es el final creo sí, esto es el final aunque antes hay súper interesantísima historia que leer se supone que hay una placa de esas no, no quiero leerla de verdad lo decía de coña de verdad que no puedo volver hacia atrás si siguiera técnicamente todo recto no hay que repetirlo para hacerlo del principio es inevitable es inevitable cago en la renfe siempre pasa algo siempre 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 pero macho como no vi que la forma de esa sala no coincidía con donde estaba si es que me he puesto a mirar el mapa en todos lados el crisol esta creo que tenías que hacer varias cosas muy alejadas la una de la otra si no recuerdo mal sí hay que obtener crisol creo que esto había que hacer cosas bastante ya digo súper enrevesas pues vamos a no hacer eso y vamos a coger el secreto que me salta al principio de la puñetera partida porque soy especial mihalo y volví hacia atrás en esa zona y todo y no miré si está hiper al principio el mapa del crisol era largo pero había buenos combates creo que no había no me pongas la pistola que de eso no usamos tengo munición infinita debería aprovecharlo nunca lo aprovecho esto se calienta de verdad o no podemos experimentar técnicamente dice que no se calienta o sea nunca tienes tanta munición como para esto sin munición infinita pero cada vez sube más y más lento es esta sala tal cual a lo mejor si se llega a recalentar pero claro tiene que recalentarse tanto que es imposible no, no puedo creer que estuviera esto aquí un segundo estoy experimentando por la ciencia no, no llega a subir nunca de eso no se calienta nunca eh, no, no si está subiendo pero mira lo que le cuesta se llegará a sobrecalentar esto es estúpido a más no poder y está resaltando el hecho bastante de que no he puesto la simplificación vertical y tal vez tendría que haberlo hecho por la grabación a estas alturas fallo mío luego pongo la simplificación vertical pues no en la parte superior de la pantalla tenéis que estar viendo ahora mismo una fiesta de luces y sonidos esto es es absurdo no estamos ganando nada con esto sube poco 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 a poco pero bueno a todos los efectos es infinito y ahora antes de terminar que acordarme de poner la sincronización vertical por la grabación joder es que es una madre que te parió te maldigo tío random y ahora ya ya está todo explorado ahora sí y tengo todas mejoradas hay que cambiar estas cosas esto es que es muy bueno esto también me gusta y esto también me gusta pierdo el control aéreo que tenía puesto antes esta es una tontería ni la voy a subir por hacer desafíos podría hacerlo pero ya ya pasó tiene más resistencia al daño cuando se tambalean es tontería podría ya ser útil pero nada y esto tampoco importa ahora me gustaría tener aparte de lo que tengo aumentar la potencia de los objetos de equipo para lo de chupar vida no estaría mal realizar ejecuciones más rápido me gusta bastante pero es que la munición infinita está guay esto me gusta por moverme más rápido esto ya no ejecutar que te dé armadura es muy bueno pero es que por ahora me quedo así también me gustaría lo de recibir armadura pero usualmente debería quitarme lo de humo ese más rápido después de ejecutar pero es que me gusta moverme más rápido cosas mías sacrificaré mi armadura para ello pero bueno a ver si hay que ponerse alguna mejora y ya se queda guardado tengo dos chapas no puedo misterio resuelto voy a poner la siguiente misión para ver que misiones tenemos que hacer el próximo día puede o puede que no sea mañana ya veremos cómo está la historia y ya quedan poquitos niveles ahora sí de verdad quedan un par del infierno y luego a lo mejor otro par más en Marte o algo así o uno más en Marte queda poco pero no son cortos misterio mata un mancubus con la pistola hostia puedo dejarle en modo ejecución y luego sacar la pistola también podría haber mejorado la pistola pero no pienso hacerlo hombre un punto a lo mejor invertir tampoco pasaba nada sabes que tarde menos en recargarse el punto el disparo cargado porque sin disparo cargado va a ser complicado mata a dos cacodemonios de un disparo BFG mata a diez demonios con bidones explosivos esto lo voy a tener que hacer aposta no soy mucho de disparar a los bidones explosivos ahora que pocos secretos hay aquí este nivel no es el que recuerdo a lo mejor no es el nivel que sí es el de las puertas que están está el nivel de los tres transportes este es el nivel de las puertas que también tenía sitios bastante recónditos había que volver mucho a esta sala central que es básicamente como un nivel de doom clásico que a veces te ponían aquí las dos puertas y tenías que ir volviendo todo el rato a la puerta central y las oleadas cambiaban que eso no me parece mal el diseño de nivel es mucho de nivel de doom clásico pero aún así es casino porque vuelves mucho sobre ti mismo y tener que buscar los secretos es jodido en esa situación pero bueno pues creo que estamos recónditos estaban escondiditos bueno nos vemos el próximo día ahora sí y a lo mejor hacemos otro par de niveles y vemos que tal si no pues no así que eso venga hasta luego se acabó que ya se ha hecho tarde porque el nivel este sabía yo que era cansinardo se ha hecho por los secretos y el problema el nivel en sí mismo no está mal son los secretos que me los esconden y eso bueno se acabó adiós nos vemos adiós 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 adiós